¡Suscríbete! Y bueno, pues vamos a intentar a ver si los arqueros estos han pillado algo Y podemos hacer el murete de la derecha, ¿vale? Porque me interesaría bastante reforzar aquel muro Para que no me vamos a engañar ¿Veis? Estos ya están por aquí haciendo sus sembraditos Luego después, esos sembrados, pues dan pasta ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¿Más? ¿Más? ¡Sí! ¡Oh, madre mía! ¡Qué alegría, ¿no? ¡Qué equipo de hunters tengo aquí! ¡Madre mía! Me acaban de rellenar la bolsa de una forma vasta No sé si se os habéis dado cuenta Vale, vamos a hacer el muro lo primero Y con lo que me sobre Hago un granjero o dos más Dependiendo de para cuánto no sé esto Que no lo sé Para cuánto va a dar Pero vamos a intentarlo A ver Primero el muro El muro, este muro Nueve A ver cómo baja la pasta, ¿eh? Y... Arqueros Madre mía Que no... Que no digan que papá no probé Creo que ahora me van a atacar por este lado Lo cual es un problema Porque me acabo de poner a construir esto En mitad de la noche Ya me entendéis Sabéis lo de... Construye por la mañana temprano Para que no te pillen Bueno, pues Completamente lerdo No pasa nada Les va a dar tiempo Les va a dar tiempo Porque, bueno Primero, pues Va el ataque ese Etcétera O sea Da tiempo Da tiempo Bastante buena Además tenemos Una buena reserva ahí De... De arqueretes Así que No debería ser Un excesivo problema ¿Veis? Este se ha quedado aquí No sé por qué O sea Me imagino que no tendrá espacio A lo mejor Por la... Por las dimensiones, ¿no? Porque como está el muro Al otro lado A lo mejor solamente pueden construir Una granja más en este lado No sé No entiendo de... De lo que es la parte de Hortofrutícola O sea No tengo ni puta idea De cómo... De cómo construir Nuestros campamentos Sé que atrás Al lado de la casa No sé si son dos o tres Hacia cada lado, ¿vale? Pero entiendo que aquí No pueden hacer nada, ¿vale? Porque está... Está el muro Pero no lo sé Porque aquí se superponen las cosas Día 10 Vamos a ello Vamos Pero este ya se me ha quedado aquí parado Que se me quede un aldeano parado Me Me, pero me, me Venga, vamos a coger por aquí Quizás este podría ser un buen momento Para hablar con este hombre Que nos llevara herramientas Pero... Vamos a hacer primero una remesa Como el otro está siempre por ahí Vamos a hacer una buena remesa Si me salen dos No tengo para dos No solamente para uno Lo siento, amigo No hay moneda para ti Volvamos Te toca pasar una noche al intemperie De todas formas, o sea No sé que... Cuál es el lore profundo Que tiene este juego En el sentido de que... ¿Qué cojones hace esta gente por ahí? En campamentos Por ahí de la mano de Dios Y que si no viene un tío A darte monedas No eres capaz de hacer otra cosa Que vivir al lado de una fogata No lo sé O sea Es como que... Es una especie de... No sé Las bestias esas Como si fueran el... Alguna especie de pecado O algo por el estilo Que vienen a arrebatarle las cosas a los humanos Porque no los matan O sea, si os fijáis Realmente lo que hacen es quitarle Sus herramientas y su dinero No sé Es como alguna especie de maldición Está el mundo maldito No quiere reyes Nos están intentando decir algo Los creadores del juego No sé Este campo acaba de dar pasta Eso es bueno Madre mía Se han pasado la moneda de uno a otro ¿No? Parece ser Vale Por el otro lado no hemos llegado A encontrar Realmente el... El portal O sea, hemos llegado Hasta la especie como de... El altar ese que había De los... De los... Agh Yo lo iré De lo de la construcción de piedra Porque estaba primero el de los obreros Luego después estaba el de la construcción de piedra Pero no hemos visto nada más Así que no sé Qué más habrá por ahí Oh, Whatsapp No pasa nada Dejémoslo Madre mía I'm rich Voy a... Vale Vámonos Me acaban de dar un pastuzo No sé si lo habéis visto ¿Veis? Hacen tres, tío No entiendo por qué Son tres y uno, cuatro O sea Técnicamente Entiendo Que tiene que haber hueco Para el otro No sé No sé que me fallen mucho Los cálculos Que puede ser Pero... Vamos a hacer arqueros Páralo ahí Y vamos a empezar a hacer ya Lo de los escuditos Y con esto Lo gordo Creo que lo tenemos ya Cuando digo lo gordo Me refiero a A lo que es La construcción básica Las catapultas El tema de los caballeros Etcétera Con eso ya lo tendríamos todo A partir de aquí Sería continuar Abasteciéndonos Y hacer ataques ¿Vale? O sea Tenemos granjas Tenemos los cazadores O sea En principio Está todo Dos Vale Como veis Los ataques Los superamos Bastante Con bastante facilidad Digamos Sin decirlo Los superamos Con facilidad Ahora mismo Estamos Bastante Fuertes ¿Cuántos hay aquí? Uno nada más Sí ¿Verdad? Es lo que os digo Al final Pierdes aldeanos Tío Y me da rabia Perder aldeanos Porque en un momento dado Te salen Yo que sé Desaparece uno A lo mejor Te queda uno Nada más Vas tú ya Con tus dos monedas Vas feliz Por la vida Te han dado la paga Y vas ahí A conseguir aldeanos Y de pronto te encuentras Con que los aldeanos Ya no están Se han cansado De esperarte Y entonces ¿Qué hacemos Primo? Mira ahí como corre Corre puto Y va a llegar No pasa nada Llevo un caballo Voy más rápido que tú Vale Y ahora Aquí No sale Ahora mismo Porque creo que estoy Pegadito a la base Y ahí no sale Pero sale como una especie De estandarte ¿Vale? O sea aquí debería haber Un estandarte En el otro lado Sí que lo hay Y ese estandarte Básicamente lo que te marca Es que Que puedes Mandar A hacer un ataque ¿Vale? Puedes pagar Cuatro monedas de oro Y con esas cuatro moneditas Este caballero Coge a sus Cuatro Cuatro o cinco No me acuerdo cuántos eran Creo que eran cuatro Cuatro arqueritos Y se va con Puto yolo de la vida A darle Una paliza al portal Que lo normal No es mandar solamente A uno de los caballeros Sino mandar a los dos ¿Vale? Para que Para que se vayan defendiendo Pero es ¿Veis? Esta banderita aquí Yo ahora mismo aquí Podría soltar cuatro moneditas Y soltar otras cuatro más Y ir a A lo loco ¿Sabes? O sea En plan de Venga Es mediodía Vamos a intentar llegar hasta Hasta el campamento Que había en este lado Y traernos a los A los dos aldeanos O uno Dependiendo de lo que haya Vamos a intentarlo No sé yo si lo vamos a conseguir Pero Lo vamos a intentar Eso seguro Mira dos Perfecto Pues uno Dos Ya está Miramos un poco más Teníamos esto Que eran los constructores Que no le voy a soltar pasta De momento Y esto de aquí Que es lo del campamento Y ahí ya el portal Vale Perfecto Bueno no está muy lejos No está muy lejos Lo que pasa que Hay que controlar bastante Porque el tiempo de ida Y el tiempo de vuelta Es importante ¿Vale? Porque si se te quedan A mitad del camino Digamos Luchando Puede haber un momento En el que Acaben con los dos caballeros Y si acaban con los caballeros Ya empiezan a darle La paliza padre A todos Uno detrás de otro Entonces Hay que tener mucho cuidado Con eso Habría que traerse Bastante más adelante El El Refuerzo De Digamos Del Lo que es La muralla ¿Vale? Esta muralla que tengo Ahora mismo aquí Tendría que tenerla Mucho más adelante Así que bueno No pasa nada Porque lo podemos hacer Pero de momento Vamos a ver Qué es lo que somos capaces De hacer por aquí Por aquí sigue todo ok Vamos a hacer Barquitos Por eso creo que tengo cuatro ¿Ha salido alguno más? Sí, ha salido uno más Dos Vale Maravito Pendo Ya este Va a ser más complicado Que el de tiempo Pero vamos a intentarlo ¿Vale? Si se da un poco de prisa Lo mismo llega Y si llega Pues son tres arqueros Más que hemos ganado Que está muy bien Esto topan a llegar seguro Es que es bastante noche Y es noche además De De las gorditas Noche de las que gustan De la luna roja Míralo Míralo Cómo corren El otro no ha llegado Ahora vamos a por él Simplemente hemos perdido Una moneda ¿Vale? Tampoco ha sido Una pérdida grandísima O sea que No me preocupa Demasiado Y ya van viniendo Estos con corona Que es como que necesitan Necesitan más toques ¿Sabéis? Vamos a hacer dentro de poco Ya la torreta De hecho No tengo monedas Ahora mismo No tengo monedas suficientes Si tuvieras suficientes La hacíamos Vamos a ver Por aquí Las torretas A ver Es lo que os digo O sea Yo tengo comprobado Que la torreta En sí misma No es una barbaridad De bueno ¿Vale? O sea Con eso quiero decir Que en un momento dado El ataque te da igual Si lo haces Si lo haces sin Ahí vamos Si lo haces sin torreta No es necesaria 100% la torreta Pero Pero Si que parece Como que es un poco Interesante Tenerla Dejémoslo en eso Una moneda O una moneda Claro Sí Porque estamos Que lo tiramos Tres Cuatro Vamos a lanzar Los ataques En breves O sea En este capítulo Nos lanzamos ya A lo loco Vamos a por esto Del lado derecho No quisiera avanzar No, no te voy a dar No te voy a dar pasta Porque ahora mismo ya No me interesa Ni que me haga granjeros Ni que me haga Ni que me haga De los otros Aquí hay uno, ¿verdad? Sí Y aquí hay otro No me interesa Que me haga Ni granjeros Ni Portal Para atrás, amigo Ni Ni granjeros Ni De estos, coño De albañiles ¿Vale? Básicamente No me interesa Ninguno de los otros Así que Acabamos de hacer Una remesa De cinco Creo que hemos cogido Son cinco arqueros más Seis Con este de aquí O sea Bastante bien Bastante Bastante bien Seis arqueritos más Es un Es un triunfo Y esto Va a haber que llevarse Más hacia delante La Dos Tres Tres Pues vienen más O sea Cuatro Es que vienen Vienen bastantes Aldeanos Por ahí Vienen por el caminito Otro Llega un momento En el que A lo mejor puede parecer Que es como Mucha gente ¿Vale? O sea No os preocupéis Por mucho que parezca Que es mucha gente Vosotros seguir haciendo O sea Yo consejo De como De como he jugado Hasta ahora Porque realmente Llega un momento En el que Una vez que tú tienes Todo lo básico Ya tienes las cosas mejoradas A partir de ahí Es simplemente Avanzar y expandirse ¿Vale? O sea Ir hacia los lados Para quedarte Cada vez lo más cerca posible De los portales Para que las incursiones Digamos Lleguen Lleguen rápidas Pero Ya está O sea No tienes que hacer nada más Entonces como no tienes que hacer nada más Nada más Que de vez en cuando Tener pasta Para hacer un murete Nuevo Pues Tranquilamente ¿Cuántos tenemos aquí? Tendría que haber dos caballeros En el En el dos Si se pueden mandar A los dos caballeros En este No estoy tan seguro ¿Vale? Pero lo que sí que vamos a hacer Es ahora cuando sea de día En cuanto terminemos el ataque Nos vamos a ir para delante Todo lo que podamos Y vamos a construir El muro Más lejos todavía Para llevarnos hasta allí A todas las tropas Y en el siguiente día Hacemos el ataque Me pican las narices Mucho Y os prometo Que no me meto Un coca Ni nada Pero Tengo las narices Pues eso Con un picorcillo Bastante intenso ¿Veis? Se cae la moneda Se cae la moneda No me la haces Que llega un momento En el que las tiro al río Ay Vale Han caído todas en el suelo Es que hay momentos En los que la moneda Puede caer dentro O puede caer al río Entonces No interesa Coger las monedas Ay El rico café ¿No me van a atacar? No me lo creo Habrán atacado por el otro lado A lo mejor Asomemos No viene nadie ¿No? Pues vale Vamos a avanzar Como hasta aquí Podría haber avanzado Un poco más Pero no me interesa Porque Vamos a hacer todo esto Aquí Y ya está ¿Sabéis? Y así me queda Espacio por delante A ver A ver Donde están Mis currantes Que vengan para acá Míralos Míralos Ahí Es el ejército Son los primeros Que se mueven ¿Vale? Se quedan siempre Por delante De la muralla Para recogerse Luego después No me deis monedas Que no puedo recoger monedas Que no tengo hueco Macho Suelto tres Me dan dos O sea Llega un momento En el que lo del dinero De verdad Es poca broma Que Si superas la fase En la que No hay pasta Flipas luego Voy a romper por aquí Más cositas Bueno Por aquí no me dejan todavía Venga Estos Uno Y dos Otro campamento Cercano Es maravilloso Tener esos campamentos Ahí Y desde aquí Lanzar un ataque Ahora Va a ser Bastante Bastante Probable Que sea efectivo ¿Vale? Oh Dios Dejar de tirarme Monedas En serio Es que no sé cuántas gasto Y cuántas recojo O sea Os lo prometo Pero es que las tiro Es en plan de Me sobra la pasta Y las tira O sea Es que no Que no caben En el cesto ese Tenemos que hacer un He visto antes Hacia la derecha Había Había Granja ¿Vale? Así que Vamos a intentar Montar por aquí Otra granjita Y así nos aseguramos Otro poco más de pasta ¿Vale? Por si acaso Luego después Tuviéramos algún problema Que hay veces que Parece que no Pero el juego este Se complica ¿Vale? Y hay veces que Nos lanzan ataques Muy, muy Tochos Nos pillan Con todo el bragote Ahí bien enganchado Y tienes que recuperarte Luego después Y no es tan fácil Vamos para allá Creo que voy a hacer Un par más de granjeros Con estos que vienen Vale, justo lo que he dicho ¿Verdad? He dicho Voy a hacer un par de granjeros Pues toma Un arco Para que lo utilices Para excavar Y ya está Venga Uno Y dos A estos les da tiempo A llegar A estos de este campamento Quizá ya no Pero Vamos a intentarlo Ahí está O sea por la pasta Estos llegan de sobra Los otros No lo sé No lo veo yo Tan seguro Hostia El granjero ya ha cogido Qué basto ¿No? Qué cosa más rápida Vamos a hacer la torre Esta un poquito más alta Que no pasa nada Ya os digo O sea Realmente para estos ataques Hasta que no empiecen a venir Los bichos poladores Oh Snap No va a haber Entre comillas Demasiado problema Se acabó Hacer un spoiler Muy rico Con eso Pero Hay bichos poladores O sea Luego después Y bichos muy grandes O sea Esto luego después Se va complicando Ya río De momento estamos En los preparativos Digamos Estos son como Como los preámbulos De Tengo solamente una moneda ¿Alguien tiene monedas? ¿Monedas? ¿Nadie? Joder tío Guardadle una moneda A vuestro querido amigo Jerry Por favor O sea Una moneda Hay monedas Pues nada Hoy no es el día Menos mal que están aquí Mis granjeros Que estos siempre tienen pasta Macho Yo no sé cómo se las apañan Vale ¿Y este? ¿Por qué tiene pasta? Este se acaba de Acaba de abrir La La granja ¿No? Acaba de abrir la granja Como que abre una lechería Vamos a mandar a estos ya Uno Solamente me deja mandar uno Pero van O sea He pagado cuatro monedas Pero van los dos Vale Esto es bueno Dios Dáselo a ese Gracias Ese es uno de los que De los que hemos mandado Para que volvieran Pero que no le ha dado tiempo Me vengo para acá Por delante de ellos Para que veáis un poco En qué consiste el ataque Y mientras tanto Intentar conseguir que esos Se vayan cuanto antes de aquí Vale Porque si no Los van a pillar Estos básicamente Van a ir ahora al portal Y van a destrozarlo Si tenemos buena suerte El portal estará desactivado Si tenemos mala suerte El portal estará activo Y será un marrón ¿Vale? No sé ¿Qué es lo que nos encontraremos? Ahora lo veremos Joder Todavía le ha quedado un trecho Esto es que me da miedo Porque luego después Van a volver Mientras que les están atacando Y eso ya no mola tanto No sé cuántos van Pero parece que van solamente Tres Con cada caballero O sea Seis arqueros O está activo No Está apagado Está apagado Vale De todas formas Ahora en cuanto se acercan Un poquito Se activa ¿Vale? Y ahí tenéis a los Los guerreros Que supuestamente lo que hacen Es impedir que Que en un momento dado Bueno pues les Les ataquen a los arqueros Y ya se va rompiendo ¿Vale? Se va rompiendo Si tenemos un poco de suerte Y se dan prisita No saldrá nada gordo Si aumenta el tiempo Pues se complica el ataque ¿Vale? Venga un poquito más Mátalo ¿Vale? Un poquito más Quiero terminar con ello ya Por favor Que si no se complica De verdad ¿Veis? Ahora se pira Vamos a soltar por ahí monedas ¿Veis? Ya se ha complicado Ya se ha complicado Uy Hemos perdido ahí A seis Por la tontería esta ¿Veis? Mira que me jode Pero es así O sea Tienen un tiempo limitado Digamos Para poder hacer el ataque En condiciones Pasado ese tiempo Van a por ti Como si no hubieran mañana Lo bueno que tienen Es que se defienden ¿Ya? No viene nadie más ¡Oh! Viene uno volador ¿Lo veis? Va por ahí arriba Ese germen volador Que lleva a un tío Por cierto En la boca ¿Veis que sale sangre? Mal rollo ¿no? Pues hay que reclutar amigos Hemos perdido ahí ¿Veis? Estos han venido aquí A meterse A meterse detrás De la valla Quiero decir O sea Porque saben que vienen ¿Vale? No pasa nada Porque ahora los vamos a volver A enviar para allá Esto va así Venga Ataque Todos Vale Ya está Ha sido sencillo Como veis Lo de la torre Es útil Pero no es imprescindible ¿Vale? Se puede hacer sin torre Vale Vamos a Vamos a ir al otro lado Vamos a construir Los arcos Que hemos perdido Que hemos perdido unos pocos Y ahora después Vamos a por esos aldeanos Están Están allí durante un día completo Así que No es Excesivo Problema ¿Vale? Lo que nos ha pasado Entraba dentro de mis cálculos Digamos Hasta cierto punto Porque sinceramente Me hubiera gustado Que el ataque hubiera salido Un poquito mejor Vamos a coger por aquí Aldeanos también Ahora vamos a por los otros Como tengo pasta de sobra No hay problema Y me falta Un campamento Este Otro dos Uno Dos Es un poco Subnormal amigo La moneda está Al otro lado Día quince Y aguantando Hay logros Por Por aguantar Determinados días O sea que Si consigues Porque a ver Esto evidentemente Va siendo exponencial ¿No? Cada vez es más complicado Etcétera Pero si consigues aguantar Hasta un determinado día Pues Te va Te van dando logros Creo que Me queda el de setenta y cinco O algo así Vamos a construir aquí Vamos a traernos ya Esto un poco hacia delante Vamos a construir esto también Pero es lo que os digo Esos dos arqueros Ya se han quedado ahí ¿Vale? Esos dos arqueros Ya nunca van a salir De esta zona Pero bueno No pasa nada ¿Qué mierda? Talaya tiene ese macho ¿Ves? Vamos a hacer la de cinco Y debería irme ya Por los otros arqueros Porque se nos va a hacer de noche Otra vez Pero es que quiero terminar Ya esto de aquí Ya que estoy No me van a quedar Monedas suficientes Para terminar Toda la muralla No pasa nada Entre comillas O no debería de pasar nada Siendo Más objetivo A ver Por aquí hay un arquero A ver si este tiene Madre mía Este es un trooper Tío Venga Dios Lo has conseguido Dale ese Venga Dios Como eres tan malo Tío Os lo prometo Los arqueros Es Maravilloso ¿Eh? Qué incapacidad Para darle a las cosas Que tienen cerca Vamos a hacer esto Si llega Uf Madre mía Me ha sobrado una moneda Les da tiempo a construirlo ¿Vale? O sea que no hay problema Recaudamos del otro lado Y vamos a intentar Enviar otra vez A los Al grupo de guerreros Que juntemos cuatro monedas Está done Ya con esto ya tendría Ya Ya va Ya estaría Solo con esto Y aún así creo que me van a llenar el El cesto Maravilloso Ya ves chaval Venga amigos Vamos para adentro Ya ves que si me lo llenan Vale Y desde aquí Otra vez Lanzamos otro ataque Y continuamos avanzando Lo bueno que tiene es que cuando rompemos un portal Ya automáticamente Después de Después de romper ese portal Podemos construir nosotros Otro portal de teletransporte ¿Vale? Hostia 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 Quietos Recogedla vosotros Que se las guarden ellos las monedas Tío No tengo hueco para más Este portal de aquí Supuestamente está un poco vendido ya O sea que en principio no debería darnos problema No debería Vamos a verlo Ahí viene Como le meten cabezazos con el uniojo Ahí está Puede parecer una temeridad Pero se puede salir A estas olas No hay problema Vamos a ver si están todavía por aquí Esta gente Que probablemente ya no estén Pero vamos a intentarlo Lo que pasa es que como tengo por el otro lado Tengo tantos Tantos campamentos ¡Oh! Que se ha roto Maravilloso Si que lo habíamos roto el portal Al final Y otro campamento Ya está Con esto Ya vendría estando Este de aquí Si que me interesa Este es el El templo de De mejora de los arqueos ¿Vale? Así que vamos a darle ahí Estopa Porque lanzan las flechas Bastante mejor Vale Un cofrezaco Vamos a cogerlo aunque Bueno si Si tenía hueco Vale Y El siguiente portal Tiene que estar por aquí cerca ya Míralo Ahí está El siguiente portal Son dos portales Y ya llegas a la montaña Es lo que yo he visto A lo mejor ahora es diferente Pero vamos En el que yo he visto Son dos portales Y la montaña Así que Easy Y eso aguanta un tiempo Cada cierto tiempo Hay que echarle otra vez monedas Un poco como una traga Perras tonta Y ahora vais a verlo El portal Si me lo construyen Si vienen hasta aquí Que vienen Vale perfecto Se le echa una monedita Y podemos hacer un teleport Muy rico ¿Vale? Que de momento Solamente lo podemos hacer Desde aquí Porque no tenemos El otro portal Cuando consigamos El otro portal Pues nos podremos mover Más rápido Ahí estamos Echamos una monedita Y esto que ahora mismo Aparece así Que es como Una especie de Del ojo de visión Del dungeon keeper Pues ya nos podemos mover Cuando parpadea Lo cortamos Y ya está Hemos llegado hasta aquí Y hemos hecho Un teleport muy rico Uno Y dos Por aldeanos No va a ser O sea Vamos a conseguir Bastantes O sea Por aldeanos No va a ser Desde luego Y ahora lo que pasa Que me asalta la duda De si empezar a romper Porque ya veis Que antes No estábamos lejos Del campamento Y aún así El tiempo que han perdido En llegar Etcétera Etcétera Hace que Que perdamos bastante En ese ataque Entonces yo creo Que vamos a quitar esto Aunque perdamos un campamento Porque ahora tenemos Dos campamentos Por el otro lado También Entonces Yo creo que me compensa Para empezar a preparar Ya el ataque Hacia este lado Que ahora Si lo veis aquí Si que tenemos La banderita Que antes no estaba ¿Vale? Así que Ni tan mal Oye Esa moneda Que pasa Eh Bro La moneda Cabrón Pues se ha quedado Mi moneda ¿Sabes? O sea Pero Pero muy libremente Además Venga Vamos a hacer por aquí Arqueritos Ahí para hacer Al menos Cuatro En esta zona Solamente Y me voy a dejar Otros cuantos hechos Porque total Ya Que más me da Que esté esto Siempre a tope Porque como vamos cogiendo Y vamos reclutando Desde lejos Míralo 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 Ya podremos irnos Este no ha llegado Otra monedita Para que llegues Hasta casa Este tampoco Otra monedita Es normal Que no lleguen O sea A ver Bueno No está tan lejos El portal No está tan lejos Ahora que lo estoy viendo A lo mejor A lo mejor Vamos a empezar A quitar esto Ah no tengo monedas Espérate Digo coño No me deja Echar la moneda ¿Por qué no me deja? Claro No tengo moneda Tú no tienes Cuarto Cuarto Vale Vamos para allá Vamos a conseguir Unas poquitas monedas Y volvemos Y ya está Esto va así Y la verdad Que el juego este Me encanta O sea Me parece Una jodida obra de arte En miniatura Si te gustan Los juegos así Que no sean Entre comillas Excesivamente rápidos ¿Vale? Porque el juego este Desde luego Velocidad, velocidad Lo que se dice Velocidad Estrés No da ¿Vale? O sea Es más bien Tranquilote Por aquí Otros poquitos Archers Venga Y vamos a quitar Los arboletes Que habíamos dicho Uno Dos Tres Cuatro Ah Hasta cuatro llega No llega más ¿Y por aquí más? No voy a quitar el campamento ¿Vale? O sea Simplemente voy a avanzar Hasta Hasta ese punto Cuida este Que se pire Y ya lo siguiente Es el Es el portal O sea que Estamos ahí En realidad Estamos bastante cerca Dentro de las distancias De este juego Claro Parece que se ha hecho Un poco de noche O está nublado Simplemente No porque hay arqueros Por aquí y fuera Si hay arqueros Por fuera Es que está todo bien Y con esto Si conseguimos además Que puedan cazar Un poco los de este lado No tengo que estar yendo Continuamente a ver Los otros arqueros Y eso también gusta Y podemos avanzar un poco Incluso el campamento Lo podremos avanzar Hasta aquí Que va a ser lo siguiente Que vamos a hacer Y se nos queda este espacio Para poder hacer Otra Otra granja Está todo estudiado Amigos Esto Papá piensa Y ya está Así que Vamos a dejar por aquí ¿Veis? Ya empiezan a cazar Conejos Suena muy A cosa De Hombres mayores A las 5 de la mañana ¿Vale? Pero es así O sea Esta gente caza conejos No se puede decir otra cosa Venga a ver Aquí tenemos 4 Está bien Vuelta para casa Hay una buena colección De arqueros Ahora mismo Aquí Si nos ponemos A echar cuentas A lo mejor A lo mejor Tenemos ya Un buen ejército A lo mejor No me hagáis mucho caso ¿Vale? Porque yo soy muy malo Para los números Pero creo que hay gente Y desde aquí Vamos a mandar A esta gente A hacer el ataque Y hacemos la muralla O como hacemos esto A lo mejor Deberíamos Chacho ¿Quieres correr? Míralo Topachorro De verdad Me desesperan Cuando van así Lentos O sea En plan de Me importa Tres cojones La vida Y la estética Del juego También En general Me gusta mucho O sea El dibujito No tiene gran cosa Porque no tiene gran cosa Han hecho todo el ataque Por el otro lado Todo entero Todo el ataque Por el otro lado Vamos a hacerlo primero Esto Y ahora después Una vez que tengamos aquí Ya construido todo Y todo asentado Desde aquí Atacamos Para que sea más corto El camino de vuelta Nos la juguemos un poco menos Día 18 Y en el día 19 Puede que hagamos El segundo portal Va bien esto Va bien Va bien Nos quedarían Dos portales más Después de esto O sea Destrozando el Eh Por aquí está el otro Destrozando El portal Que nos queda Quedarían dos más O sea Tres ahora mismo Pero se puede Se puede Vale Ya está esto construido Perfecto Venga Pues hala Hale ahí Hemos perdido la torreta Por este lado Pero No está mal A ver Prosigue 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 Amigo Que te queda Ahí va Y después de esta Una mejora más Y ya estaría O si salía Algún aldeano más No creo Si ya me construyen Ahí la catapulta La catapulta La van moviendo Siempre hasta La última muralla Siempre ¿Vale? Vale Y por aquí Estaría Mañana Atacamos Arqueros More De pasta Ya vamos Estando bien O sea Lo que viene siendo Sobraetes Ahora que nos vamos A engañar Así que sin problema Vamos para acá Ya veis Hay pasta Ahora mismo Por el suelo Demasiada Eso quiere decir Que las cosas Van bien Luego después Nos tocará correr A coger el dinero Ya os lo digo Pero bueno No pasa nada Entra dentro De los cálculos La muralla La podríamos adelantar Hasta ahí Quizá Vamos a meterle pasta Al otro Al otro santuario Si soy capaz De llegar Porque a lo mejor Se me cansa el caballo Antes Pero como tengo aquí El portalete este Puedo regresar rápido O sea que No es muy preocupante A esto no le va a dar Tiempo a llegar Pero bueno Que se vayan acercando Por lo menos Total Son dos monedas Tampoco es Ahora mismo Para nosotros Un Una barbaridad De pasta Renovamos esto Y nos vamos El caballo Cuando está cansado Relincha ¿Vale? O sea Si le pones otra vez A correr Te dice que Una polla Como la manga Un abrigo Y no te deja ¿Vale? No pasa nada Es normal Es normal El caballo Se cansa Lo malo de esto Es que no podemos Teletransportar A los A los Aldeanos Que sería Maravilloso Uff Parece que es un poco De noche ¿Verdad? Hasta ahí Luego pues Más adelante Cuando cojamos Los portales Nos vamos a encontrar Con que el El propio portal Se genera En otro sitio O sea Digamos que Si volvemos Hasta otro punto Te permite Hacer una construcción De nuevo portal En ese sitio Concreto Que está muy bien Por cierto Pues Si no vienen Si no vienen Por aquí Podría estar ya O sea Podríamos atacar Ya se Esperamos un poquito Por si acaso Pero si no han venido Ya Ya No hay ataque Creo No me dejarán Por mentiroso Pero vamos Día 19 Es el día Amigos Atacad Tenemos gente Y pasta suficiente O sea que No debería ser un problema Hacer por aquí Otro par más Ella va tirando Una en una Lo de las monedas Es un poco mierda En el 2 Funciona de una manera Diferente Pero en todo momento Si tú quieres Puedes seguir sacando Pasta O sea no No hay límite Digamos Entre comillas Uno Dos Venga Que se vayan esos Vamos a ver el ataque A ver que tal Se nota este ataque Vale Se activa el portal Me da la sensación Que en este lado Como que han ido Más arqueros O es cosa mía Porque fijaos Lo que están tardando En romperlo O sea Han roto prácticamente El portal Y solamente ha salido Uno de ellos Vale ya viene Ya viene Ya viene Hasta luego primo Madre mía Tío Si es que los dejan Bendísimos En cuanto se van Los guerreros Ya está O sea los arqueros Están en la mierda En ese mismo momento Esto lo van a pillar También de camino Como no corran Lo sabéis ¿Verdad? Lo peor es que Me van a joder A los dos Efectivamente Se han cargado A los dos guerreros Eso es un poco Mierda Por no decir mucho Porque ahora Hay que recuperarlos Vamos a ir a por Un poco de pasta Hemos perdido A los dos Que son carísimos Por cierto Para este Ha dolido Ha dolido O sea A mí Concretamente Perder a los dos Me ha tocado un poco Lo que viene siendo La poronga Así que Vamos para allá Vamos a hacer más Espacio para estos Y debería de tener Monedas suficientes Para traerme al resto Así que Vamos a intentarlo Vale Uno de los Uno no lo he perdido He perdido solamente Al otro Parece ser ¿What? No mira Aquí están todos Vale Necesito más monedas Todavía no están Todos recuperados Me faltan ahí Como otros cinco Macho Pues he perdido Un montonazo de gente Más de la que yo esperaba Por aquí se me ha quedado Este De este Le han quitado la moneda ¿Verdad? Venga Toma tu moneda Vamos a intentar Conseguir un poco más De dinero Y me imagino Que el ataque Debería venir Por el otro lado Puesto que por este Hemos roto Hemos roto el portal Así que no debería Haber ataque Por este lado No debería No quiere decir Que no lo vaya a ver ¿Vale? O sea Vamos a mirar Pues si Se hay ataque Por este lado Y hemos perdido Todas estas monedas Maravilloso Vamos coño Corred Es que son tontos ¿Eh? Bueno Soy tonto yo Porque me la he jugado Ahí yendo a por ellos Tan pronto Vamos a ir A coger dinero Que forma de perder Ahí arcos Y de todo Tío O sea Ha sido Una mala jugada Por mi parte Reconozcámoslo Venga a ver Cuatro monedas Son pocas Vamos a intentar Conseguir más ¿Nada? ¿Tú? Bueno No es mucho La próxima vez Te lo tienes que currar más Vale Con esto Ya estaría O sea Con estas monedas Ya ahora sí que Tendría suficiente Vamos a ir a recuperar A todos esos aldeanos Si lo consigo Que no sé si me va a dejar ahora No lo sé Pero vamos a intentarlo Eh Tú acabas de recoger Esa cosecha Eso tiene que dar pasta O debería Otra monedita Arcos Tres Cuatro Y vamos a por aldeanos Yo que sé Que le vamos a hacer No ha salido como esperaba O sea Todos Falta uno Give me the money Vale Y vamos a ver si estos otros Los hemos conseguido Que aguanten Simplemente O sea Con que aguanten Uno Dos Vale El portal está destruido Esto es bien Porque a partir de aquí Ya podemos continuar investigando Así que Listo Hasta aquí chicos Dejo por aquí el capítulo Ya Ya tenemos este segundo portal Así que Maravitupendo Estupefantástico Nos ha costado ahí Unos cuantos ferreros Pero bueno Lo solucionaremos Para el siguiente vídeo Chao chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!